Es el día mucho grito, mi batería no comer, aunque grito, te insisto, un poquito de rapido, se lo toman dos veces. Es el día mucho grito, mi batería no comer, aunque grito, se lo toman dos veces. Es el día mucho grito, mi batería no comer, aunque grito, mi batería no comer, aunque grito, se lo toman dos veces. Es el día mucho grito, mi batería no comer, aunque grito, se lo toman dos veces. Es el día mucho grito, mi batería no comer, aunque grito, se lo toman dos veces.